Música Amigos de Lucharito entre nosotros, buenas noches, nos encontramos en el Tomocina, en esta ocasión estamos con un gran luchador, claro que nada, y pues ahora demostrando toda esa roteza, todo ese momento que reconocemos desde el terreno independiente, ahora en tu empleado, y lo más importante es el día de hoy, el regreso de los empleados, los empleados, las vecinos de Lucharito. Así es, ya estamos en la Tomocina, los, las estrellas de Tepetado, que si tú lo estás diciendo, nudo, así que pon atención, tienes tres preguntas. Música 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 que no es, a reesforzarnos a hacer el día de los ojos Muchas gracias Muchas gracias amigos de luchar contra nosotros